¿Cuál es su futuro? El embajador de Chile en Buenos Aires y el también diputado hoy día presidente del Partido de Renovación Nacional, don Mario Desbordes, que ya están con nosotros. Diputados, buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta es, o la primera, primer tema que me gustaría plantear es la idio... ¿Cuán ideológico es el grupo? Porque la verdad es que lo primero que se hizo fue como defenderse y decir, este no es un grupo ideológico, pero ni Uruguay ni Bolivia firmaron la declaración final. Y también el presidente Lenín Moreno pareció tener un perfil un poquito más bajo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de ustedes, ¿es o no es, o hay un peligro de entrar a calificarlo como ideológico? Mario. Absolutamente no. Se invitó a todos los países al margen de cuál fuera el color político del gobierno en cada uno de ellos. Yo estuve el jueves con el viernes con el presidente Lenín Moreno y la verdad que no era tan bajo perfil, al revés. Hizo una conferencia bien concurrida, estaba muy contento. Fue muy duro con UNASUR además, tanto en Ecuador, la semana pasada, antepasada, que le quitó la sede a UNASUR, le pidió que se llevara la estatua de Kirchner de vuelta. Y en sus declaraciones en la moneda, yo estuve escuchando su conferencia, fue muy, muy duro. No es un grupo ideológico, tampoco se trata de una organización burocrática en donde, igual que UNASUR, se va a establecer una Secretaría General, una sede. Esto es un foro. La idea es que se reúnan, que conversen los presidentes de los países de Sudamérica. Hace cinco años que no se reunían los presidentes sudamericanos. Por lo tanto, es una buena iniciativa. Yo creo que desde todo punto de vista, podrá haber críticas, podrá haber gente que quiera más. Yo lo entiendo, pero de ahí a plantear que esto no tiene ningún sentido. O de pretender que UNASUR es la solución cuando se está quedando hasta sin sede. O sea, UNASUR ya no existe. En el chico de rigor se murió. Y por lo tanto, la iniciativa es buena. Y lamento que las críticas, sobre todo, sean porque esto lo hace el presidente Piñera. Si lo hubiera hecho otro jefe de Estado, probablemente no estarían esas críticas. Marcelo, la ausencia de Morales, de Tabaré Vázquez, ¿tú dices que tienen algún valor o no? Mucho valor, porque si tú forjas un espacio de diálogo sudamericano, tiene que estar todo, si no, no sirve. Eso es la experiencia y la evidencia empírica de lo que es la política exterior en América Latina. Yo creo que efectivamente este es un club más bien de orden y ideológico. Porque surge así. Surge desde el entendimiento entre gobiernos de un mismo signo. Y ese es el problema de este tipo de instituciones. Mira, yo trabajaba en la casería cuando se formó primero la Comunidad Sudamericana de Naciones y luego UNASUR. Con gobiernos de distinta ideología y distintos signos políticos. Y es verdad que Chávez y Lula fueron los más incidentes. Y Argentina también, Kirchner. Pero hubo un diálogo con todo. Se hubo un acuerdo con todo. Es cierto, hoy día UNASUR no funciona. Entre otras cosas porque no fue capaz de ponerse de acuerdo en quién sucediera Néstor Samper como secretario general. Pero, y por tanto, no se trata de UNASUR versus PROSUR, sino que si PROSUR sirve para lo que se ha planteado. Yo creo que no. Yo creo que refleja mucha improvisación, un afán de protagonismo en la escena internacional del presidente Piñera que lo hemos visto. ¿Y cuál es el problema que el presidente Piñera quiera efectivamente, asumiendo, vamos a hacer ejercicio de hipótesis, pero si efectivamente el presidente Piñera quisiera convertirse en un líder articulador en la región, he escuchado muchas críticas en ese tenor desde tu sector político. ¿Cuál es el problema? Yo no encuentro ningún problema. Lo que creo es que tiene que ser eficaz. Y tiene que preservar algo que por primera vez en 28 años se fracturó. Que es que la política exterior tiene un componente de carácter de Estado. Y ya llevamos tres o cuatro episodios en lo que la política exterior es más bien una acción que se adopta en la moneda. Ni siquiera en la cancillería. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, el retiro del tratado, o no firmar el tratado Escazú, que había sido impulsado por el presidente Piñera en su primer gobierno. El bochorno internacional. Yo he podido hablar con gente de cancillería, que efectivamente fue un bochorno para la cancillería y para Chile, haber enviado una delegación a firmar el pacto migratorio y que el subsecretario Víaz de la moneda la avisara por la prensa que nos echábamos para atrás. Lo que ocurrió en Cúcuta, esa fallida operación de intentar no entrar ayuda humanitaria a Venezuela, sino que provocar una fractura en las Fuerzas Armadas que hubiese desatado una guerra civil en Venezuela. Insisto, yo soy de aquellos que considera que Venezuela vive una situación de dictadura. Así que sobre eso no tengo ningún matiz, ni diferencia en ese juicio. Y la ausencia de diálogo, fíjate que si tú revisas para atrás, y una de las cosas que yo le celebré al gobierno del presidente Piñera, uno, siendo yo presidente y miembro de la Comisión Nacional Exterior, es que en el caso de la Haya nos convocó no una, sino que muchas veces, mucho más que Bachelet uno. Y en este caso, ninguno de los mecanismos que están contemplados para que Chile construya una política exterior más consensual, se han utilizado. Ni el Consejo de Política Exterior, que está creado por ley, ni la reunión de cancilleres, que hasta el último periodo de Geraldo Muñoz la cancillería se reunió varias veces. Y yo creo que efectivamente hay una tensión. Yo creo que aquí hay un grupo en la moneda, con el presidente a la cabeza, que define la política exterior, y una cancillería más bien que la sigue. Yo creo que ahí tenemos... ¿Hay una debilidad en el canciller, dices? Yo creo que sí. Yo creo que es un canciller que tiene poco oficio, poco conocimiento, y ha perdido peso específico. Quiero ir al diputado Desbordes para tocar más temas del fin de semana. ¿Qué tan positiva es la foto con Bolsonaro y entregarle una torta a Bolsonaro? Varias cosas entre las que estamos conversando. Es una anécdota de la torta, pero hay un trasfondo. Hubo dos tortas. Yo estaba también en el almuerzo, una torta para el presidente Vizcarra, y una torta para el presidente Bolsonaro. Ambos estuvieron de cumpleaños en esos dos días. Son dos jefes de Estado que están invitados a ProSul. La torta fue en el contexto de ProSul. Los presidentes que estaban ahí, que eran siete jefes de Estado de Sudamérica, estuvieron todos cantando el cumpleaños feliz. Y la verdad que me parece que es algo absolutamente normal y natural. No, no, no. Si la pregunta apunta a cuánto le sirve a Chile la foto con Bolsonaro. Entendiendo que en la previa de su llegada, Onyx Lorenzoni hizo unas declaraciones en relación a Pinochet súper desafortunadas. Y es el jefe de casa civil, o sea, no es cualquiera. Hay varias cosas acá. Yo insisto, Unasur, si hay algo que se sobre ideologizó, es Unasur. Y eso no está en discusión, incluso por quienes alguna vez lo apoyaron. Tú mencionaste a Lenín Moreno, y vuelvo a la carga con el tema. Lenín Moreno no es un presidente de derecha. Era el vicepresidente de Correa, está distanciado hoy día de Correa, eso lo sabemos todos, etc. Pero no se trata de un hombre que sea derecha y por lo tanto no se va a prestar para algo que sea solamente para mirar desde un punto de vista el destino de Sudamérica. El hablar de improvisación, yo le quiero recordar al diputado Díaz que el presidente Villar en este periodo también ha convocado varias veces a los miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores también por el tema de la Haya. ¿Solo por la Haya? Cuando es necesario, cuando es necesario la base. Respecto de Cúcuta, dos palabras. ¿Qué hizo el gobierno anterior cuando se mataba a los jóvenes en las protestas en la calle? Por enésima vez invitó a Maduro a tomar desayuno y se juntaron dos o tres veces a actos que eran completamente inútiles. Se sentaban a la mesa con el régimen mientras mataba a jóvenes en las calles, tomaba desayuno el canciller Aldo Muñoz, feliz de la vida, y después de eso no pasaba nada. Si vamos a seguir con esa política exterior respecto a lo que está pasando en Venezuela, es evidente que en Venezuela no va a haber cambio, porque Venezuela juega a eso. Oiga, volvamos a sentarnos a la mesa, te dice. Cuando está el peor escenario, muertos en las calles, represión por todas partes, sentémonos a la mesa. Y la candidez habitual de algunos dice, bueno, sentémonos a la mesa. No, algunos cándidos, porque otros están de acuerdo con Maduro, y eso lamentablemente no se atreven a decirlo. Entonces, vamos a seguir con esa política exterior. Hay otro problema más. Lamentablemente, varios de los candidatos presidenciales de la nueva mayoría son ex cancilleres. Entonces, también están de una postura muy compleja, porque necesitan mostrarse ante la opinión pública, ante su sector, que es la oposición, y al mismo tiempo juegan el rol de ex canciller. Entonces, es una cosa muy complicada. Y luego, política de Estado. Bueno, una sola cosa respecto a ello. El gobierno de la presidenta Bachelet y Heraldo Muñoz, su canciller, se la jugaron a concho por el TPP. ¿No es cierto? Hicieron las últimas negociaciones, entregaron el paquete listo al presidente Piñera, y hoy día los partidos de la presidenta Bachelet, de la nueva mayoría, están llamando a votar en contra. No, no, todavía no lo votan. Tienen que votar en contra. Entonces, yo te digo, ¿cuál es la coherencia que hay entre el hablar de la política exterior como una cuestión de Estado, cuando se produce un hecho tan evidente como este? Su gobierno, su propio gobierno, saca adelante un acuerdo, lo afina, lo detalla, y ahora que son oposición, dicen, bueno, se lo vamos a dar en contra. Entonces, y cierro cortito con el presidente Bolsonaro. El presidente Bolsonaro es un jefe de Estado, ya lo dijimos todo el mundo, me gustó mucho un tuit de Bofill en la mañana, no he visto nada nuevo en ninguna de las columnas que se ha hecho. Si Bolsonaro infringe cualquiera de los criterios elementales de respeto a los derechos humanos como gobernante, vamos a ser los primeros en denunciarlo. Acaba de ser electo, lleva tres meses en el cargo. Nosotros escuchábamos al presidente Humala antes de asumir, y la verdad es que daba asusto. Hizo un gobierno impecable, y existe un montón de ejemplos más. ¿Qué va a pasar con Bolsonaro? Después se fue a preso. A preso, a preso por corrupción. No, ojo con lo impecable. Está muy bien, está muy bien. No hagamos... Es que es verdad. No llegue el tema para donde no corresponde, estamos hablando de lo que aludíamos, y a usted le gusta la política exterior, a mí también, el presidente Humala, antes de ser candidato era un hombre que era belicista, estaba en contra de Chile, habló su padre, él y su hermano, muchas veces respecto de la reivindicación por la vía armada. Y se pensaba que cuando asumiera el gobierno iba a haber, respecto de Chile, una política al menos hostil. ¿Qué pasó con el presidente Humala? Claramente, respecto de eso, nada. O sea, una cosa es ser candidato y otra es ser presidente del ejercicio. Dejémoslo gobernar, mira, el penúltimo viaje de la presidenta Bachelet, que no estaba programado, febrero, hace un poquito más de un año. ¿Dónde fue? A La Habana. ¿A quién fue? A despedirse Raúl Castro, un avión fiscal, funcionarios públicos, una comitiva. Está lejos de ser socio comercial relevante. Y se da el lujo de ir a despedirse Raúl Castro. 60 años de dictadura, y no hay ningún reproche a aquello, y hoy día reprocha a la Bolsonaro. Ahí tiene un punto. De verdad quisiera resolver la situación de Venezuela, el diálogo con Cuba es fundamental. El diálogo con Cuba, con China, con Rusia. Tres países con los que Chile tiene, particularmente con China y con Cuba, una relación significativa. Pero mira, al final las cosas son como son, y no como uno declara que son. Cuando la embajada de Chile se convirtió en refugio de perseguidos políticos en Venezuela, gobernaba Chile, Bachelet. Y yo fui embajador, bueno, no abre la embajada. Todavía ahí está Freddy Guevara. Está bien, pero eso lo inició la presidenta de Chile. Por lo tanto, un juicio respecto a la situación de Venezuela había. Segundo, si se reafirma lo que dijo la cancillería, lo repitieron estos días acá, después de estas desafortunadas declaraciones del presidente Piñera que dijo, ojalá Dios ilumine a la Fuerza Armada venezolana, que yo la interpreté como ojalá den un golpe, porque no entiendo para qué otra cosa la podría iluminar. Bueno, los cancilleres y los presidentes han descartado la intervención armada. Ahora, sí, es que hay un punto ahí que, a ver, y me gustaría preguntárselo a usted y a cualquier entrevistado que uno tenga respecto a Venezuela, porque cuando se habla de aumentar la presión internacional, que fue el llamado que se hace este fin de semana, se dice que hay que aumentar la presión internacional, ¿qué dictador en el mundo, por favor, denme un ejemplo de un dictador en el mundo que se haya ido porque lo presionan desde afuera? O sea, los dictadores se van o porque se desarticulan desde adentro, es decir, se desmorona la dictadura desde dentro, o porque hay intervenciones militares desde afuera, pero lo otro me parece una suerte de palabras muy ingenuas. O sea, pensar que a un dictador lo van a amenazar desde afuera cortándole, digamos, el agua y el gas, y va a tomar su maleta y se va a ir, la verdad es que, dame un ejemplo, diputado, porque yo no lo conozco. No, yo no digo que se vaya a ir porque... O sea, primero creo que la situación de aislamiento de Maduro es creciente, y esto tiene también implicancia al interior de Venezuela. Yo creo que hay... El hecho, por ejemplo, de que Guaidó no haya sido detenido cuando volvió de Cúcuta, tiene que ver también con la extensión interior del régimen. Y nosotros tenemos la obligación de sostener la presión de la comunidad internacional como lo estamos haciendo con la Unión Europea, con México, con Uruguay. Ojalá Chile se pliegue a ese esfuerzo porque lo otro lo debilita, lo otro le impide capacidad de interlocución. Uno no tiene por qué ser ineficaz para ser claro. Uno puede ser claro siendo eficaz. Naciones Unidas también tiene que hacer su esfuerzo. Lo está haciendo la presidenta Bachelet desde Naciones Unidas. No hay una sola declaración del Partido Socialista chileno en la línea de lo que ha hecho el socialismo europeo. No veo ninguna. Muy equivocado. No hay ninguna. El Partido Socialista, como partido, ustedes siguen sin decir las cosas por su nombre. Todavía no son capaces de decirle a Maduro lo que es un dictador. Estás equivocado. Mario, estás equivocado. Tú eres una persona seria. La única posibilidad con Maduro es que quienes lo sostienen se den cuenta que esto no da para más. Esto no... Con Maduro y cualquier otro dictador. Yo lamento la frase de Marcelo porque Marcelo se le olvida la segunda patita de lo que dijo el presidente Piñera. Siempre por la vía pacífica. ¿Al día siguiente? Siempre. No, no, no. En todas sus declaraciones, Marcelo, seamos serios. Lo dijo al día siguiente. Oye, pero una cosa. Los Bolsonaro se tendría que desfundar. Una cosa, la columna de Carlos Peña. Sí, sí, la ley. Bueno, una cosa es recibirlo porque es jefe de Estado. Otra cosa es regalarle una torta y celebrarle la frase. Y después al no ser ya que hay que comer unas hamburguesas. Probablemente Peña no leyó bien la nota y no sabía que se le hizo una torta a Vizcarra y también al presidente Bolsonaro. Yo valoró la torta. Yo valoró lo del presidente Frey. Estuvo por sobre la pelea chica, fíjate. Ahí estuvo sentado a la mesa en una visita de Estado. Bien. Parabéns. 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 Estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Gracias.